bien gente son 3 y 55 de la tarde faltan 5 minutos para que comience este día de incursión de las tres horas que vamos a tener 20 y vamos a ver que nos sale ver si no sale rápido es ente y ya ni quiero que me salga rápido para ver si es que me cruzo con alguien que tenga amistad con suerte y lo intercambio esta vez la ruta que he elegido va a ser a la inversa de como siempre hago la ruta normalmente siempre termino en el gimnasio que está aquí es el gimnasio santa rosa aquí en el centro de lima pero vamos a ver cómo vea esta vez a la inversa voy a terminar en la plaza de san jose allá hay dos gimnasios probablemente sólo haya uno ahí porque el otro va a tener pase pero vamos a ver de todas maneras cómo me va esta vez bien gente primero ente que ha caído vamos a ver cuánto de pc vamos a ver si es que toca shiny a la primera y ahí va una amistad nivel 4 bien ahí vamos a ver cuánta experiencia hago ya tomé el esquilillo de la experiencia no lo mostré pero en un momento a ver si es que me cansa y si no hay al final 14 bolas y no nada 2380 tenemos clima favor ok vamos a atraparlo y vamos por la siguiente raid bien gente ahora si me organiza un poquito mejor ahí tengo dos equipos uno de ente con mis seis calladores fuleados y el otro aquí tengo cinco tiranita con aterio y rocafilada y un último ganado 100% con cascada hidrobomba voy a irle con todo eso esta vez le voy a meter a los tiranita y vamos a seguir avanzando ya saben de que ni bien empiezo a pegar voy a tratar de avanzar al siguiente gimnasio bien gente cayó rapidísimo ese ente y ahí va una amistad 3 24 62 el 100 es 24 80 creo claro este sí tengo que concentrarme para atraparlo se quedó listo se quedó ente ahí para dentro se debe ser un 96% 93% de repente nada con el shiny 24 22 hasta ahorita es el mejor que saqué fue en la segunda raid vamos a seguir nomás a buscar al 100% y el shiny y por supuesto los dos puntos y me sale genial sería bien gente un ente y más ha salido malísimo 24 días ya lo vi antes de tenerlo aquí en pantalla vamos a ver si los míos de shiny no nada que malo este sí me lo voy a saltar porque ya llegué al siguiente gimnasio y quiero seguir avanzando he tenido un poquito de retraso por ahí pero vamos a seguir avanzando nomás si fuera bueno el ente y si lo capturo eso es lo que voy a hacer creo yo lo voy a capturar a los que son al menos 24 50 para arriba el primer ya y del día 24 47 su respectiva piña y lanzamos la ola nunca perdido la costumbre de darle el excelente pero igual primer ya y mi gente por fin me tenía que llevar un sign y de el centro de lima ahora sí vamos a seguir buscando el segundo y el cien por ciento y Miren gente lo que tengo aquí enfrente, segundo en Day Shiny, miren nada más SPC 1970, este debe ser 96 mínimo, ahí está el lanzamiento excelente, dos, y se quedó por supuesto, ya saben que es Shiny legendario, o al menos Shiny de right, es fijo que se es así que le metemos piña, y ahí está, que buena, nueve bolas gente, vamos a ver que tocas Shiny, tercer Shiny gente, seguiditos nomás, dos Shiny seguidos, que genial, dos Shiny seguidos, que genial, en serio, me olvidé, tenía que tirarle piña, bueno ya fue ya, fue el impulso, pero tenía que hacer piña eso, a este se queda así que sí, tres se quedó, listo, vamos por más, todavía queda más de una hora y media de evento gente, tercer, Shiny seguido, este es el cuarto que tenemos, nunca me había pasado esto, creo que ni en Community Day, la probabilidad de sacarlo está a uno entre once, oh que mal ese tiro, pero igual, ya está adentro, voy a aprovechar y cruzar la pista más bien dos mil años más tarde, bien gente, me voy alejando de un gimnasio que está aquí en la avenida Alfonso Garte porque no hay gente, ya estaba esperando diez minutos, yo normalmente le meto el pase a ver si es que la gente de ahí se anima, ¿qué más se anima? o por ahí una o dos personas pero como no hay más gente aparte de nosotros, se van, así que voy a tener que salir nomás de todas maneras, estoy dentro de la sala alejándome, si veo que entra gente, me devuelvo de inmediato, voy a ir avanzando al siguiente gimnasio nomás, estoy a 150 metros gente, me hice una ride, me fui del gimnasio y he vuelto donde puse el pase y no había gente y miren, nueve personas ya en sala, he vuelto porque me duele perder los pases sinceramente, pero enhorabuena que hay gente aquí adentro, así que sobraísimo que hacemos la ride, 16 en sala gente, a las finales ya va a empezar la ride, como hemos pasado de tener solo uno que era yo el único y por ahí de repente una persona más, han pasado solo creo que 6-7 minutos y sala llena, menos mal que se unió la gente a la ride, porque si no era pase perdido, ¿sí? Listo gente, tiempo cumplido, 7 de la noche, no logré terminar de hacer todo el recorrido, me retrasé por ahí por algunos gimnasios, porque no había suficiente gente, no quería perder el pase, por ahí vieron que regresé a uno, de ahí también regresé a otro, entonces ahí como que perdí la hilación un poco de la ruta, pero de todas maneras, aquí estamos con 4 shinies ya adentro, vamos a ver si es que este toca shiny o si está 100%. Oh, quinto shiny gente, quinto shiny, 19.42, 5 shinies, igualé mi marca de el día de lapras, que hice 5 shinies, 5 moraditos, esta vez 5 en taste, oh, que buena, 5 shinies, que genial, no, que hago, no sé si a ustedes les ha pasado, porque por inercia a veces tiran las vallas, ya han visto que me ha pasado dos veces, no era para tirarle valla dorada, era para tirarle valla piña y ganar algunos caramelos más, pero bueno, de todas maneras todavía falta el estelar de la noche, que es el intercambio con suerte, ya quedé con un amigo para encontrarnos por aquí muy cerca, en la plaza San José Jesús María, para poder hacer ese intercambio con suerte, a ver si es que mejor el shiny, espero que él tenga un ente shiny potenciado para poder intercambiarlo, si no, vamos a intercambiar de nivel 20 nomás. Y bien gente, llegó el momento, es la hora de hacer un intercambio con suerte más, espero que esta vez salga bien, estoy aquí con mi amigo Vicente, con él ya nos había salido hace muchísimo tiempo la amistad con suerte, pero no hemos tenido la chance de poder hacerlo, no habíamos tenido, o sea, oportunidad de poder juntarnos, ya habíamos incluso quedado para hacer intercambio de raikus, te acuerdas, claro, íbamos a hacer raikus inicialmente, pero no, no nos pudimos juntarnos y ahora ya tenemos ente, aparte que creo que no te salió raikus, escucha, claro, no te salió raikus, ni íbamos a poder hacer ese intercambio, pero ya estamos aquí, ahorita justo ya me mandó la invitación, por fin, creo que es como un mes que tenemos con esta, más por lo menos, sí, más o menos hace tiempo que nos salió, ya, ahí está, ambos felizmente tenemos un ente shiny potenciado con clima, es decir, nivel 25, y ese es el que vamos a intercambiar, aquí está, 5 ente shiny, gente, vamos a intercambiar el de mayor PC, que es el potenciado, ahí vamos, le confirmamos, y es 24.80 el 100%, 24.80, hay que cruzar los dedos, que salga bueno, porque ya voy haciendo varios intercambios malísimos, ya lo vieron ya, 24.80 por favor, o algo, cerquísima, 24.57, bueno, mejoró, ¿cuánto sale a ti? 24.83, oh, chucky, la verdad es que me voy decepcionando un poquito de los intercambios con suerte, ya cada vez me voy convenciendo también que creo que es mejor hacerlo para poder registrar con suerte, en vez de buscar que te salga algo bueno, pero bueno, aquí está, lo intentamos, es lo que hay, como siempre digo ya, cuando no sale malo, ya pues es lo que hay, pensé que era malo, pero tengo aquí este T-Shiny, y lo evalúe, y es 93%, 93% potenciado con clima, me fascina, salud, flipando, no tiene ataque, pero de todas maneras, 93% Shiny, yo les he dicho que es muy difícil conseguir un buen Shiny, sobre todo buen IV, y aquí lo tenemos potenciado con clima, que es genial, y todavía me llevo el registro en la Poké con suerte, y otra cosa que me estaba olvidando de enseñarles era la experiencia, ¿cuánta experiencia he hecho en estas 3 horas? me he hecho en total 31 raids, 31 raids, ya las conté, comencé con 174.795.000 puntos de experiencia, y tengo 178.648.000 puntos de experiencia, eso quiere decir que he hecho aproximadamente 3.9 millones de experiencia, casi casi 3.9 millones de experiencia, es un montón para 3 horas, no me digan que no, pude haber hecho de repente los 4 millones, alcanzar los 4 millones, pero por ahí se me escapó algunas amistades, o sea, comencé a jugar, me metí al Raiden T, no había puesto huevo, y para eso ya algunas amistades habían abierto, y ahí perdí, habré perdido de repente 200.000 de experiencia, o sea, dos amistades nivel 4, entonces, ahí me faltó un poquito, siempre me olvidé al inicio, pero ya bueno, ahí está igual, 4 millones, casi 4 millones de experiencia, 3.9 millones de experiencia, es un montón, espero que a ustedes también les haya ido muy bien en ese tema de la experiencia, que hayan podido pasar el nivel 40, todavía queda un poco de evento, así que aprovechenlo, de repente ya están cerquita, les falta 2, 1 millón, metenle ganas que he sobrado bien, y eso es todo gente para este vídeo, espero que les haya gustado toda la aventura de el día de hoy, 5 Shinies, 3 de ellos seguidos, o sea, me han pasado hoy día cosas que no me han pasado antes en otros vídeos, por ejemplo, estos 3 Shinies seguidos, ahora este intercambio con suerte, que pensé que era malo, pero al final es 93, lo que pasa es que no tiene ataque, por eso es que el precio ha salido bajo, pero 93% igual, es buenazo, espero que a ustedes también les haya ido muy bien en sus capturas, en sus incursiones, por ahí, que hayan sacado su Shinies, ya me he cruzado con algunos amigos que, incluso con uno que tenía un Shiny de 98% y está buenazo, ¿verdad? Gracias a todas esas personas que me saludaron el día de hoy, con quien me crucé también por ahí, deseándome buena suerte, no olviden dejar sus likes, suscribirse, activar la campanita, y ya nos vemos en el siguiente vídeo amigos, chau.